La gala por el Día del Teatro Cubano inició rememorando lo ocurrido a un fatídico 22 de enero de 1869. En el espectáculo dirigido por Wilder Justis se mostraron fragmentos de obras que visibilizaban rol de los ocho nominados al Premio a la Excelencia Interpretativa Miguel Benavides. En tanto, el homenaje por los 60 años de vida artística del maestro de juventudes René Reyes otorgaba emotividad a la propuesta. A Disnubia Martí, Premio Provincial de Teatro 2023 y Teatro Tuyo también fueron agasajados en la noche de reconocimientos. La entrega de los premios, por su parte, devino clímax del momento debido a la calidad del quehacer demostrado en escena por los aspirantes al Lauro. El 2023 para mí fue muy importante, tres obras de teatro, un teatro para niños, con la Casa de las Historias, con Teatro de Revoluciones Libres, con Teatro Aras de Cuba, el retorno con Por Gusto, un texto de Abel González Mérida, Dirección Artística de Juan Alberto antes. Y entonces Fife, Juan González Fife me invita a hacer Faro, un teatro físico, de calle, en espacio itinerante. Y entonces es como que vino una balanza de tres propuestas muy diferentes, donde me exigió la preparación, donde un estudio muy fuerte para cada una. Y esto del premio Buenavidez, pues ha venido como a calzar y a redondear ese trabajo del 2023, que para mí fue muy grande. Me pareció que estaba bastante complicado, de hecho yo no esperaba recibir el premio, porque es un poquito difícil. Siempre he trabajado para el público, siempre he trabajado, el teatro es mi pasión. Me sorprende, pero me siento muy bien, porque es un reconocimiento al trabajo de varios años. Miguel Benavidez fue un notable actor, nacido en la ciudad granmense de Manzanillo, que dejó su impronta en el cine, la radio y la televisión en nuestro país. El premio que lleva su nombre se otorga cada año en Granma. Surgió en 2015 por iniciativa del dramaturgo Fernando Muñoz. Honra a quienes desempeñan roles notables en estrenos teatrales y posee como objetivo incentivar la creación actoral. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.